bueno pues bitcoin haciendo lo que habíamos proyectado esta mañana llegando a la zona de 44 mil 400 dólares cuando se espera caída después de una fuerte recuperación generalmente esto es lo que sucede vamos a ver qué es lo que acontecerá en los próximos días es este el movimiento lobitos que confirma que en las próximas semanas nos vamos a ir a los 55 mil dólares es lo que vamos a tratar de averiguar acompáñenme lobitos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Arranquemos, arranquemos con esta aventura, mis lobitos y lobitas. Vámonos, vámonos para allá. Muy bien, los niños, pues ya estamos aquí, ¿verdad? En las Lobo News, traemos nuevo look. Y bueno, hoy traemos un tema muy interesante, Lobos, porque resulta que están quemando, ¿verdad? Seguirá miles de millones de Shivas, 263 mil millones de Shiba Inu quemados desde octubre. La tasa de quemado de Shiba seguirá aumentando gracias a la nueva función. Dice por ahí, según el director ejecutivo de Bigger Entertainment, Stephen Cooper, desde octubre de 2021 se han quemado más de 263 mil millones de Shiba por valor de más de 6.3 millones a través de iniciativas comunitarias con 200 millones de esos tokens quemados a las cada 24 horas. 2 mil, 2 mil millones de tokens se queman cada hora, lobitos y lobitas. Por aquí también tenemos una noticia que las ballenas de Ethereum están aumentando las compras de Shiba Inu como la cuarta ballena más grande. Ok, dice el alboroto de compras de token de Shiba Inu por parte de las ballenas de Ethereum no parece cesar pronto. Durante la semana pasada, estas ballenas parecen haber hecho su misión de acumular la mayor cantidad posible de moneda meme agregando billones, lo vasos, billones, ¿verdad? Esta vez la cuarta ballena Ethereum más grande como la presentó Wealth Stats compró recientemente parte del activo digital y según algunos significa más de un millón de dólares en monedas. Ok, listo. Así que si ellos están comprando Shiba, ¿quién es el lobo para no comprar Shiba, lobas? ¿Verdad? Vamos a ver, tenemos también por ahí tenemos también por ahí otra noticia de otro meme, otro meme y es el perro. Bueno pues, Doge en la lista de las 10 principales monedas en poder de los mayores inversores de la Binance Smart Chain Dice, las ballenas de BSC tienen hambre de Dogecoin, que puede considerarse una ballena criptográfica Según lo informado por la división Wall Street que proporciona datos sobre las 100 principales ballenas En ese momento, Dogecoin se encuentra en la lista de las 10 mayores criptomonedas del grupo más grande de inversores que poseen monedas basadas en la Binance Smart Chain Ok, listo, lobasos. Así que ya saben ustedes que yo tengo a Perrito y tengo a la Shiba para Holding Así que, sin más perámbulos, lobiños, ahora sí, arranquemos, arranquemos, arranquemos al análisis que esto está que arde, mis amados lobasos. Vámonos para allá pues Antes que a todo, quiero recordarte que yo no soy asesor financiero y el contenido de este programa es formativo o informativo y no constituye una asesoría de inversión Recuerda que el trading y las inversiones en los mercados especulativos son de altísimo riesgo Y bueno, pues ya estamos por aquí, lobitos, ya estamos por aquí, estamos listos, ¿verdad? para comenzar con el análisis de las criptomonedas Vamos a saludar por ahí, ya está aquí con nosotros también la trader acompañándonos esta tarde noche, ¿verdad? para platicar y echarnos un cafecito Adelante, trader Hola, hola, ¿cómo estás? Wow, pero qué desagilidad Un segundo antes estaba viendo en las Globo News Muy elegante, con las gafas y todo Y dos segundos después, así, así Al tiro nomás, como diría el chileno Está completamente diferente Al tiro nomás, ¿verdad? Otra magia Otra magia de Globo Otra magia Vamos a comenzar entonces con estos saludos rápidamente Noe Antonio te dice First Like Y aquí hay una competencia de like Porque Cintia Flores también te dice Fui el primer like Bueno, no importa, ustedes sigan dando like Eso es lo que nos interesa Muchísimas gracias a los dos Noe Antonio te dice Ethereum y Ethereum Classic Alonso Trujillo te dice Tarde de café con el maestro y la dama trader Besos y abrazos También besos y abrazos para ti, Aloncito Y muchas gracias por el apoyo al canal Así es Noe te dice Acero Y Beto González te dice Au, a ti te sale mucho mejor Pero bueno Hazlo tú, hazlo tú Chau Woo Ja, 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 ja Noe Antonio te dice Ah, me dice a mí Love you trader Pues supongo que es para mí, ¿no? Tal vez también sea para ti Noe se va, te dice el lobo lobo Joseph dice Saludos lobo y chica trader Desde Argentina presente Acá son las 23 horas Pero por verte lobo No duermo con la loba Chau Ay, ay, ay Edi Salazar Dice Hola lobo Saludos desde Perú Desde el año pasado Nos tienes con las mismas canciones Ja, ja, ja Hay que proponer Hay que proponer otras canciones Que se puedan pasar ahí por YouTube Os dice Loazo Nos vamos to the moon Ja, ja Saludos máster Y Beto te dice La dama trader Será caperucita No, 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 no Ja, ja Mira nada más trader ¿Qué te dice? Mira nada más trader Lo que acabo de Estrenar Ja, ja, ja Ja, ja A ver, a ver ¿Quién va a ser el primero Para que el lobo estrene ahí Ese toma, toma? Ja, ja, ja Te lo acepto Te lo acepto Me gusta mucho más Ese que el otro Que me daba tanto susto Que me daba tanto miedo Esas armas Cintia te dice Saludos Neri te dice Buenas noches lobo Y Mario Burgos te dice Hola lobo Hola lobo Saludos desde Argentina Eres primo de lobes ¿No? Ja, ja, ja Y dice Y bueno Y por último aquí Yalis te dice Yo solo espero Que el lobo me diga Cuando vender fil Ja, ja, ja Toma, toma ahí Seguramente le metió La madre ahí Mmm, puede ser Y además Esperando ahí Que tú seas el que diga Que hacer No, así no es Lobo te dice Lobo que pasa con nada Y Los Cano te dice Saludos lobo Ahora sí para arriba Chao Ja, ja, ja Te dejo ahí entonces Con los saludos Y para comenzar con el stream Andrés Millán dice Saludos desde la Trade Desde Cali, Colombia Eh, saludos lobaso Dice Vincent GGG Maxi Figueroa Dice Subili Dot Angelo Peralta Dice Lobo metí Short BTC 250X Sebastián Ariel Dice Cambia esa música fea Ja, ja, ja Maxi Figueroa Qué pasó con Shiba Inu Qué rompieron Ja, ja, ja El hijo perdido del lobo Ah, hijo de la madre Dice Con el subidón de XS Ahora sí te invito a los tacos Acá en Tijuana Estamos muy felices Lobaso Chao Ja, ja, ja Mohamed Mohamed Will dice Ves retroceso en 4 horas lobo Pues bueno Todavía no lo viños Pero ya vamos a ver Ya vamos a ver Verdad Vámonos pues Lobitos Vámonos al análisis De Bitcoin Arrancamos Listo 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 Calixto Decían por ahí Vámonos pues Entonces A revisar Cómo cerró El gráfico Diario Desde ya les digo Entradas No hay Lobitos Entradas No hay Ni en corto Ni en largo Así que Nada más vamos a estar Aquí pues Echando relajo Lobinos Aprovechando Verdad Vayan a sacar las polares Saquen las polares Este Las coronitas Y todo lo que Todo lo que esté frío Todo lo que esté helado Porque Me estoy secando Lobasos Hace bastante calor Aquí En esta nave Verdad Me quedé sin aire acondicionado Vamos pues Vamos a ver Qué le parece Trader Si vemos Arrancamos con el gráfico Diario La proyección Diaria Cada día estamos Más cerca Verdad De neutralizar Este Los altos Y yo creo que no va a descansar Bitcoin Hasta neutralizar Esos altos Trader Vamos a ver pues Perfecto Quiero que observe Trader Quiero que observe El gráfico Diario Voy a poner el volumen Vamos a ver Bien Este es el gráfico De Vistam Déjame revisar Rapidito En Binance Bueno Binance Tenemos más volumen Pero se va Compensando Compensando Muy bien Hemos tenido Un cierre Hemos tenido Un cierre Dos cierres Tres cierres Consecutivos En gráfico Diario Por encima Del punto 23 El día de hoy Tres amados Lobazos Y se activa Una vez que toquemos No sabemos hasta dónde Vaya a retroceder Pero se activa El movimiento Que ya traemos Especulando Desde hace Un par de meses Los niveles De 55 mil Y 61 mil dólares Lobitos Y lobitas Estamos ya muy cerca De esos objetivos Por acción del precio Bitcoin Debería de venir a buscar Como primer zona Esos 46 mil 800 En gráfico diario Vámonos entonces Al gráfico de 4 horas Nada más para revisarlo Llegamos a la zona De resistencia Lobiños Estamos Llegando A esa deuda Que tenemos Que ya teníamos ahí Los 44 mil 400 Y los 45 mil 300 Dólares Ustedes sigan Metiendo cortos Lobiños Y nosotros Vamos a seguir Ganando En las criptomonedas Bien Aquí y ahora No tenemos debilidad Absolutamente De nada Lobos Mañana Ya les dije Lo voy a volver a repetir Mañana Vencen Los contratos De opciones Creo que Están En 42 mil dólares ¿Verdad? Como el precio De No recuerdo Como se llama ¿Verdad? El máximo El Max Payne Este Listo Como estos señores Como el precio Está en 44 mil dólares Aquí y ahora Lobiños Lo que van a hacer Estos Apostadores De opciones Es que van a ejecutar ¿Qué creen? Su derecho De Compra ¿Ok? Van a ejecutar Su derecho de opción A compra En 42 mil dólares Y si estas personas Son inteligentes Como creemos Que lo son ¿Verdad? Van a hacer Este Algún tipo de venta Pero Les va a tener Que valer la pena Lobasos Tal vez mañana Bitcoin Este En los 45 mil 300 No sabemos Y a partir de ahí Ellos ejecuten Esas ventas ¿Verdad? Porque de entrada Les digo De entrada Este A este Al que le dieron La prima Este de acá Lobasos Este de acá ¿Verdad? Le dio la prima A este de aquí Vamos a ponerlo Aquí al narizón Porque este Va a ser El Market Maker Listo Entonces Este Este loviño De acá Le dijo ¿Sabes qué? Te voy a dar A mi prima Y Vamos a acordar Que Este Yo podría ejecutar Una opción A compra En los 42 mil dólares Bueno Ya se llegó el día Probablemente Como les digo Mañana estemos En No sabemos En 44 45 Este le va a decir ¿Sabes qué? Yo ya te di a mi prima Así que dame mis Bitcoin En 42 mil dólares Como acordamos Que yo los voy a vender 2 mil 3 mil dólares Más arriba Por Bitcoin Dependiendo El contrato Generalmente En bolsa Un contrato de opciones Son 100 acciones Vamos a suponer Que aquí Cada contrato Son 100 bitcoins Quiere decir Que este lobo de acá Se va a ganar Este por 100 Se va a ganar 30 mil dólares ¿Cierto? Digamos que por 100 3 mil Si el precio Está en 45 mil Se ganaría 30 mil dólares Por contrato Imagínense ¿Buena ganancia? Buena ganancia ¿Y cuánto tú? Para nada es preciable Ya Bien Entonces los niños En gráfico de 4 horas Pues no tenemos nada Que nos indique todavía ¿Verdad? Este Debilidad probablemente Para los que operan la velita Para los que operan scalping Los que les gusta la adrenalina ¿Verdad? Este Tampoco trader Ni siquiera en gráfico De una hora Tenemos debilidad No tenemos debilidad De nada Esto puede tirar Mechazos para arriba Locos Y ahí solamente Van a ir a perder Su dinero Mis lobitos y lobitas Ya saben ustedes Que para meter un corto Loviños Hay que esperar Patrones y divergencias En este En este caso Nosotros no tenemos Y la intención La intención De todos estos Toros ¿Verdad? Es neutralizar Este máximo de aquí Esa es la intención Loviños Y nada nos va a hacer Más felices Una vez que neutralicemos Esa zona Ya después Hablamos de retrocesos ¿Ok? Así que por el momento Loviños Nada que hacer con Bitcoin Ni corto ni largo Igual que en la mañana Vámonos entonces A ver cómo va la dominancia Ay Dios mío Se me está alentando La computer ¿Por qué? Porque hace bastante calor Loviños Bueno pues la dominancia Sigue débil Está batallando Con este nivel Loviños Y Bueno Mientras se mantenga Por ahí Nosotros Vamos a estar contentos Y felices Con nuestras altcoins Vamos a ver entonces Cómo va el VIX El VIX Sigue retrocediendo La bolsa Sigue Alcista Lobasos El sentimiento Se pone optimista ¿Verdad? En las bolsas Y eso a nosotros Nos conviene Porque mientras la gente Este optimista Va a haber dinero Que van a estar inyectando Lobitos y lobitas Así que el VIX Bien pajarito Retrocediendo Loviños Vamos a ver entonces A papá dólar Bueno Miren pues Lobitos Otra confluencia más Papá dólar Debilitándose No puede Con la zona de reversión Y ahora está retrocediendo ¿Y qué creen? Ahora sí Pudiera yo pensar Lobasos Que es muy probable Que para este fin de semana Nosotros Cerremos Intentando buscar La parte baja De este rango Lo voy a marcar Porque no ha podido Con la zona de reversión Y lo voy a marcar Intentando buscar La parte baja Es el rango Punto positivo Lobitos Punto positivo Para los que vamos Comprados Invertidos Dentro de mercado Vamos a ver Cómo cerró El Standard & Poor's 500 Quiero que observe Qué brujería Cesar Trader Mira nada más Este señor No se va a contentar ¿Verdad? Hasta cerrar la semana Tocando el punto 618 De Fibonacci Standard & Poor's 500 Ya reventó el 23 Ya reventó el 38 Ya reventó el 50 Y ahora va por el 618 Bitcoin apenas Está yendo por el 38 Trader Tiene que alcanzar A su papá El jefe de jefes Vamos a ver Si lo consigue Este fin de semana O la próxima semana No sabemos Listo Vámonos entonces DJ Lobichi Tíreme la intro De las altcoins Vámonos Una belleza Trader Una belleza El mercado Una belleza Las altcoins Miren nada más Ethereum Traders Miren nada más Uff Uff Después de Tanta paciencia Todos estos Par de meses ¿No? Hemos estado ahí Bellísimo el mercado Paciencia y paga Bellísimo Inclusive Ethereum Una vez que Nos rompe Los 3000 Este Ya en ese momento Se posiciona Directamente Para ir a buscar Esos 3200 dólares Y Nos está creando Una divergencia Si es verdad Pero todavía Podría tener Este Probabilidades De ir a tocar Esa zona Así que corto Corto no hay En Ethereum Lo vasos Corto no hay En Ethereum Corto no hay En Bitcoin Cortos no hay El día de hoy Probablemente mañana Junto con las ballenas Que decidan Este Ejecutar su derecho De opción a compra De Bitcoin Y que quieran vender Pues tal vez mañana Empiece a haber retroceso ¿Verdad? No sabemos Ya por ahí Algunos lo vasos Lo típico Traders Lo típico Se acostumbra la mente A estar bajando Y ya están ahí Que viene la velita Del demonio Que no sé qué Que no sé cuánto Que nos vamos a ir a 32 Que el market maker Que no sé qué Ay Dios mío En fin Se nota leguas Que están fuera de mercado Trader Sí, sí Sí a veces pasa Cuando estamos en vivo Y el precio se mueve Mil dólares Ponle tú Y empiezan los mensajes En el chat Ahí rápidamente Así es Que está cayendo Que está cayendo Muy bien Trader Pues vamos a comenzar Primero Qué le parece Con los memes Porque pues Hoy vamos a El streaming Trata precisamente De los memes ¿Verdad? Las Lobo News Fueron de los memes Vamos a echarle Un vistazo a Shiba Inu ¿Qué le parece? Sí, claro que sí Después de esas De esas noticias Es importante Que revisemos Qué está pasando Mientras váyame Diciendo cómo van Esos likes Trader Si no ya me voy Porque tengo mucho calor Quiero una polar Una corona No, no, no Lobito Ventílate ahí un poquito Aprovecha Mientras le damos aquí Espacio Después de revisar Este par de memes A ver qué pasa Porque pues Dos likes Van, van muy suave 121 hasta ahora 300 personas En el streaming Así que tenemos Un amplio potencial Todavía de subida Y de mejora En esos likes Perfecto Y ya tenemos también Y ya tienes también Un super chat Ok Listo Bien Vamos a comenzar Con Shiba Lobitos Miren Yo no había leído Nada de Sobre la quema De tokens Tampoco había Escuchado acerca De De que las ballenas Este De Ethereum Estaban comprando Shiba Yo lo único Que puedo observar Y como siempre Les he dicho Que por análisis técnico Aquí tenemos Una acumulación brutal Esto es una Acumulación brutal Que comienza a partir De esta zona Lobitos A partir de esta zona Este Shiba Inu Comienza a acumular Y aquí Tenemos la máxima expresión De acumulación Institucional Para los que Hicieron el curso Aquí tenemos La máxima expresión De acumulación Institucional Lobitos Quiero que observen Como respetó Shiba Inu La zona De Dos mil Ciento Treinta y un Shiba Tochis Ok Bien No es casualidad Lobasos Aquí son niveles Fibonacci claves No es casualidad Que yo haya dejado Como zona de acumulación Por debajo De dos mil Quinientos Shiba Tochis Entre los Dos mil Quinientos O debajo De dos mil Quinientos Shiba Tochis Y los mil Quinientos Zona Verdad Es una zona Institucional Para acumular Este Esta Shitcoin Este meme Esta cochinada Esta porquería Llamada Shiba Verdad Es una Es una Es una basura No sirve para nada Lo único Para que sirve Es para darnos Pasta Lobasos Y ya con eso Nosotros nos damos Por bien servidos Así que yo tengo Una proyección Técnica Verdad Este Y que los Fundamentales Me están acompañando Yo tengo una Este Una Proyección técnica Lobitos De menos Hacia los niveles De cinco mil Shiba Tochis Zona Así que Debajo de dos mil Quinientos Para los que Los tarderos Que se les Me van a preguntar Que si es Está en buena Zona todavía Sépanse Primero que nada Que esto es para Machos alfa Lobasos Los perros Son para Machos alfa Lobitos Ok No es para Niños llorones No es para Niñitas De seis años Verdad Que van a estar llorando Esto es para Machos alfa Verdad Porque Shiba Nos tiene acostumbrados Que acumula Durante bastante tiempo Pero después Se pegan los pompazos De trescientos Setecientos Y mil por ciento No quiero decir Que lo vaya a hacer Verdad Pero yo me conformo Con doscientos por ciento O trescientos por ciento De la pastita Que yo le metí Ahí a Shiba Los viños Así que Excelente Excelente con Shiba Vámonos a ver Al doggy Mientras Usted Este Me va diciendo Por ahí Como van Esos like Trader Bueno Ahí si también Tenemos ya Doscientos Like Ya comenzamos Ahí con la primera Meta siempre De los doscientos Así que Muchísimas gracias Y seguramente Van a seguir subiendo Bueno pues Como decía el artículo De la noticia Verdad Este Doggy coin Es una de las Una top diez De la que las ballenas Están acumulando Lobitos Y no es por nada No es por nada Pero yo no voy a vender Ningún perro Verdad Ningún perro Que ya ha venido acumulando Aquí en toda esta zona Con la ballena No voy a vender Lobasos Hasta los veinticinco centavos Verdad Puede que tome Parcial En los veinte centavos Veinticinco centavos Pero tal vez Lo voy a pensar Lobasos Que valga la pena Que valga la pena Verdad El haber este Acumulado Estas Estas cosas Estas abominaciones Verdad Ahora hay cosas peores Y vendrán cosas peores Dice la Biblia Así que En gráfico diario Este movimiento Apenas comienza Mis amados Lobasos Ok Perro apenas comienza Con su movimiento Alcista Vámonos pues Listo Trader Aviénteme por ahí Este Vamos a darle Las lobitas Que le parece Las lobo girls Para que se animen Claro Las lobitas Y el lobo Que también sale ahí Bailando Vamos pues Échale DJ Lobich Y aviéntale a las lobitas Aquí a los lobos Para que se animen A dar like Ahí está Listo Vamos a ver Pues tenemos aquí Un super chat Dice Gabriel Torres A R U S T Lobo Te dejo para las chelas Ay Como se me antoja Ahorita una chela Trader Ay 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 Órale Yo no sabía Que en Argentina Buenísimo Tienes que Yo no sabía Que Bueno no sé Si Gabriel Torres Sea de Argentina Pero En Colombia También le dicen Chelas Trader Si también Si También se le dice Si Entonces es Lenguaje universal Eso Y bien pajarito También es Lenguaje universal Oh si No Lenguaje universal Aquí para la Lobe comunidad Oh ok 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 Bueno pero si se entiende Que es bien pajarito Claro Se entiende bien pajarito Ok perfecto Muy bien Bueno pues AR Lobito Llegó a zona OT Nunca nos tocó El 88 Es lo único Que me Me da que sospechar Esta criptomoneda Lobaso Pero ya vamos a ver Vamos a marcar Primero esta zona Verdad Llega perfectamente Ahí Para yo quitar El Fibo Listo Entonces yo Una vez que ya Quito el Fibo Me puedo trasladar A gráfico semanal Ehm Wow Está bonita Está bonita Verdad Vamos pues Entonces Gráfico diario En gráfico diario Pues está Ehm Está acumulando Lo viño Gráfico diario Aquí está acumulando Esta criptomoneda Estamos aquí Estamos aquí En rango Pero es muy probable Que ese rango Lo rompamos Al alza Ok Bien Hasta donde lo vas Es lo que vamos a ver Espero que hayas agarrado Esta cripto Allá abajo Aquí Aquí De menos en los 25 dólares Porque ya llevas 31% Este De subida Inclusive ya dio Un 40% Bien Vamos entonces a ver Cuáles serían Los Los primeros objetivos En gráfico diario Para esta criptomoneda Perfecto Ya tocamos El 23 Listo Ya con tocar El 23 Este Podríamos deducir Que La próxima vez Que lo toque Va a ser para romperlo Así que Voy a dejar Como primer objetivo De nueva cuenta Los 38 con 50 ¿Verdad? Y como un segundo objetivo Para la próxima semana O para el mes de abril Este De 48 dólares En AR Mi lobito Ok Oh ya sé por qué Este decía de AR Porque AR Significa que es de Argentina ¿No? Ya Entonces Yo me imagino que sí Pero igual Por ahí también te dice Que si la puedes ver Gabriel te dice Que si la puedes ver En 4 horas también Por favor En 4 horas La misma Wow Bueno En 4 horas Va a seguir pajareando Ahí lo vaso En 4 horas Va a seguir pajareando Pero Si yo he de entrar En esta cripto Lo haría Ahí en ese precio Es decir Si yo no tengo nada De esta cripto Y voy a entrar tarde Pues compraría ahí En 33 Y pondría otra orden En 29 con 70 Y se acabó Ok Es decir Compraría Este Una parte aquí ¿Dónde está? ¿Verdad? Y si se le ocurre a Bitcoin Desplomarse Puedes dejar una orden aquí En la parte baja del rango Los 29 con 70 Y este Me voy con el movimiento ¿Verdad? Se ve bien Se ve bien en semanal Y se ve bien En gráfico diario Inclusive hasta en gráfico De 4 horas Se ve Bueno Está un poco débil Sinceramente ¿Verdad? Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Listo Vamos a ver pues Entonces Tenemos por aquí Otro super chat Dice Leonardo Cadaur Dice Saludos desde Argentina Lo vaso ¿Podrías revisar ANC Que vengo en Long Hace 10 días Y no hace nada A ver Vamos a ver Porque yo también estoy ahí En esa cochinada Lo vaso Bueno pues ya estamos Llegando al piso Lobito Ya estamos Hay que aguantar Aguantar Hay que aguantar Como los machos ¿Verdad? Ahora El problema Trader Es que los lobos Le meten la madre Pues mientras yo Nada más le meto Dos cienticos ¿Verdad? Los lobos le meten Toda la cuenta A los hijos de la madre Le meten el 25% El 50% El 75% O todo en una Se la juegan A una sola Cripto Trader Imagínense Imagínense Que locura es eso ¿Verdad? Bien Que sufrimiento Tan horrible Imagínense Todo el capital Meterlo a una A una Shitcoin Imagínense La avaricia Trader La avaricia ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Bien Entonces Esta es la zona Donde dejamos Ya la última vez ¿Verdad? Como una zona De acumulación Si nos aguanta Esa zona Podríamos tener Esta recuperación Y si no Pues nos vamos a hacer O lo vaso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Verdad? Lo bueno es que le metimos Solamente la pastita Que estamos dispuestos A perder Así que vamos tranquilos Ahí con ANC Que sufran los avariciosos Lo vaso Y vaya a resultar Que este ¿Cómo se llama? Vaya a resultar Que Leonardo También le metió La madre Más seguro Más seguro No Tal vez no Listo Vamos pues Por aquí Otro super chat De Cristian Paredes Dice Lobo La cochinada De film No sube La gestación Duele Vamos echando Un vistazo a Phil Trader A ver Bueno Ahí va ya Ahí va ya Un poquito Pasito Pasito Lo vaso Pasito Pasito ¿Verdad? Este Vamos a ver Si Trader No Ya Phil En cualquier momento Revienta ¿Verdad? Dígamelo Pero pases diciendo eso Ya Desde hace como Dos meses Eso mismo Piensa Cristian Paredes Y otros que están Hablando ahí de Phil En el chat Paciencia Paciencia Que en algún momento Paciencia Lobitos Miren nada más Miren ese gráfico Pues ¿Eh? Miren ese gráfico Miren Que parecido A ver Lobo Lobo Dinos Dinos tú Dinos tú ¿Qué le hace falta A ese gráfico? Miren ¿Qué le hace falta A ese gráfico Lobinchos? ¿Ah? Quiero que Quiero que vean Este fractal Miren Quiero que vean Esta acumulación Miren Y luego ¡Pum! Quiero que observen Y la trasladen Acá Al momento actual Miren ¿Qué le falta A ese gráfico? ¡Pum! Este Si alguien me ayuda Con TikTok Lobazos Esta parte Graciosa Donde estoy dando El análisis Este Por horóscopo De Phil Si puede cortar Este pedacito ¿Verdad? Miren Tenemos Tenemos una fuerte caída Tenemos acumulación Y luego ¡Pum! Tenemos una fuerte caída Tenemos acumulación Tendría que venir Un ¡Pum! De menos De menos A los 80 dólares Por análisis cuantitativo Vamos a ver ¿Cuánto fue Que cayó Esta criptomoneda? De 430 dólares A Noven A Eh A 9 9 De 430 dólares A 9 dólares Una pérdida De 97.83% Vamos a ver Cuánto ha caído Desde este último Retroceso Un 93% Trader Quiere decir Que en cualquier momento Esta shitcoin Toma Su camino ¿Ok? Ha sido acumulada Bastante Bastante Esta criptomoneda O sube O desaparece No tiene otra Alternativa Lobazos Lo bueno es que Christian Le metió Mesuradamente Es decir Dividió bien Su capital Porque Christian Es así ¿Verdad? Christian No es avaricioso Y es un macho Alfa Listo Trader ¿Cuál es la otra Por ahí? Listo Use su intuición Y use su intuición Trader Y tire por ahí Una joyita Que por ahí Manden los lobazos ¿Verdad? Que no sean Esas cochinadas De siempre De Near De De Ape Sí, sí Que ya las están Preguntando también Bueno Tal vez podemos Dar la oportunidad De ver algunas nuevas A ver qué pasa Por aquí Jakey López Te dice Lobo QNT Por favor Para Long A5X QNT Oiga Como que no tenemos Éxito a estas horas Trader A estas horas de la tarde Como que no se conecta Mucha gente ¿Verdad? Sí, sí Eso parece Hasta ahora Hay menos audiencia Bueno Sin embargo Pues muchas gracias Ahí a las 367 personas Que están en este momento En el streaming Ya ¿Cómo van esos Light Trader? Ahí van Van mejorando 261 Light Y bueno Ahí como les vamos Recordando Suben Van subiendo Van subiendo A ver si llegamos Pues igual a esos 300 370 conectados Para 370 Light Perfecto Mire Mire nada más QNT QNT Si logramos recuperar Los 143 dólares Si logramos recuperar Los 140 Este Estaríamos recuperando La resistencia Antiguo soporte Más importante De esta shitcoin Ok QNT Necesitamos recuperar Si o si Pronto Los 140 dólares Por el momento Por el momento Por el momento En gráfico semanal Pinta bien En gráfico diario Estamos en plena resistencia Muy probablemente Solamente Intente dar El primer El primer Pompazo El primer Mechazo Para intentar romperla Sin embargo Hasta que no la rompamos Lo vasos Hasta que no la rompamos Nosotros Este No deberíamos de pensar En meternos En esta En esta shitcoin Ok El precio Debería de rompernos Neutralizar Ese alto Buscar Ese Trueback Retesteo Al soporte Y muy probablemente Ahí sería La oportunidad De entrada Ok Una vez que Neutralizamos un alto Por estructura De mercado Tenemos que ir a buscar Tenemos que hacer Un retroceso Verdad Para venir a buscar El siguiente alto Que estaría En los niveles De 200 dólares Así que Por lo pronto Este QNT Sigue bajista Debajo De 140 dólares Listo Trader Vamos pues Por allá Otra Listo Lobito Vamos entonces Con comp Vamos a ver comp Esa no la hemos visto A ver Está en el piso También Ha caído fuerte Perdón No la escuché Trader Esa también Está ahí En el piso Ha tenido Una fuerte Corrección Oh Si 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 Bueno Vamos a ver Pues Este Como fue Como fue su día Trader Cuénteme Cuénteme Para que no se Excelente Para que no se Excelente Eso Mi día estuvo muy bien Aquí Aquí hay diferencia Donde tú estás No está haciendo Palor De hecho Llovió un poco Así que yo En vez de Las chelas O las polares Estoy tomándome Aquí un vinito Oh Con razón La escucho así Bien relajada Yo pensé Si no Pero es que Me he tomado Los tragos Pues Yo pensé Que se estaba Durmiendo Pensé Que había tenido Un día Muy pesado Bien Vamos pues Muy bien Bueno voy a dejar Voy a seguir dejando La misma proyección Los vasos Que más Verdad Que más Este Proyección para QNT Para comp Los 169 dólares Y hasta ahí Lo vamos a dejar Porque esa Criptomoneda La verdad Yo siempre les he dicho Los vasos Los que vayan a apostar En ese tipo de monedas Pues deben de tener Mucho dinero Para venir a comprar Una shitcoin De más de 100 dólares Verdad Así que Vamos a dejarlo ahí Una vez que recuperamos Los 169 Ya vamos a poder hablar De los 200 Y los 250 Por lo pronto Este Ahí Ahí Ok Seguimos Este Bajistas Acumulando Y ahí es para comprar No para vender Esa shit con los vasos Listo Uff Ya me quedé sin aire Trader Ay Dios Ventílate Ventílate un poquito Bueno por aquí Joseph Te dice One inch Está acumulando Está acumulando Lindo logo Yo no sé Si te está diciendo A ti Lindo logo O si está Refiriéndose a que La acumulación Es linda Bueno vamos a ver Vamos a echarle un vistazo Muy bien Seguramente eso es para ti Porque siempre te andan Tirando piropos Y diciéndote por ahí Alguien te dijo Que papacito Esos lobajos Viven súper enamorados De ti Les gusta la mala vida Los lobitos Trader Ya entendí Oiga es cierto eso Trata mala a una persona Y te va a amar Será cierto Trader No creo ¿Sí? No 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 Por lo menos conmigo No funciona Así que pilas Pilas por eso Lobitos y lobitas A mí no me vayan A tratar mal En ese chat Porque conmigo No funciona No digo pues Porque este Yo les doy su toma Toma a los lobitos ¿Verdad? Y les doy su A veces de repente Su santa regañada Y pues Este Fieles Fieles ¿Ok? Bien pues One inch Este La dejamos acumulando Aquí En el dólar con 42 Y en el dólar Con 18 lobitos Primero objetivo Para one inch Para mediano plazo Decíamos que era Los dos dólares Con 70 ¿Ok? Así que todavía Le queda Un poquito de recorrido A esta criptomoneda En gráfico diario Mis lobitos y lobitas Listo ¿Cuál otra por ahí Trader? Vamos a ver Si sale por ahí Una joyita Escondida Se fue Trader Ah por acá Te estaba diciendo Que Aníbal Ramos Te pregunta por Beik Que esa también Pues está Súper súper abajo Más abajo del piso Listo Ahí está Aníbal Ramos Preguntando por Beik Bien vamos a ver Beik Pues Beik Pobrecita esa Tenemos tiempo Sin revisarla Trader Si Uff Ahí está acumulando Wow Pues miren lobitos Vámonos con cuidado Con esta cripto Porque francamente O sube O desaparece Ese ya entró En categoría de scam Beik Ok Beik ya cayó En categoría de scam Así que Si Si quieren arriesgar lobitos Ahí Lo de la alcancía Verdad Dinero que estén dispuestos A perder Y listo Mientras estemos en Beik Debajo del dólar Beik es bajista Lobito Así que Al igual que con nada Al igual que con nada Hay que romper el dólar Para este Hablar Acerca de una recuperación De Beik Listo Vámonos pues Ok Por aquí entonces Te pregunta también Por Link Link Vamos a ver Link Vamos a ver Qué tal Bueno Link ya llegó A los objetivos Trader Ya Ahí está Mire Link está llegando En gráfico diario A los primeros objetivos Ok Bien Link está llegando Después de romper Lobitos La última vez que lo analizamos La dejamos Este Con objetivos de corto plazo Los 16.40 Ya llegó Y los 17.80 Es muy probable que Para La próxima semana O si no es para este fin de semana Verdad El Link Venga a buscar los 17 dólares Y tenemos una proyección Para el mes de abril Más o menos En los 21 dólares Con 80 centavos Lobitos y lobitas Link Por el momento Va a entrar en una consolidación Así que Es muy probable Que a partir de acá Verdad Este Haga este tipo de movimientos Mira En gráfico diario Lo voy a poner en gráfico De cuatro horas Para que se vea un poquito mejor Ya En gráfico de cuatro horas Lobitos Link Llegó a zona de reversión Así que Lo más probable Es que comience a consolidar Ok Así que Por lo pronto Con Link No hacemos nada Más que tomar beneficios Ahí en los 16 dólares Los que compraron acá Por los niveles de 13 Y 12 dólares Mis lobitos y lobitas Vámonos pues Listo Sin cara a la que estaba Preguntando por ella Así que muy posiblemente Se compró en buena zona Así es Vamos entonces ahora Con Dent Vamos con Dent Pues a ver Qué bonito era Cuando todo estaba Abajo Trader Ya ahora que va subiendo Todo Ya Quisiera Que todo Este Volviese a caer A la inmunda Y meterle Toda la cuenta Pero bueno Eso no va a pasar Los vasos Hay que ir siempre Precavidos Ok Bien Pues bueno Lobitos Ahí va Dent Ya llevamos Este Una ¿Cuánto llevamos Desde la proyección Trader Desde la primera zona De compra Llevamos de ganancia Un 28% Ok Los 0.00348 Es el objetivo En gráfico diario Para Dent Ok No va a llegar de una Los vasos Estamos de acuerdo No va a llegar de una Pero ese es el objetivo Para este Los que vienen Acumulando Esa criptomoneda Listo Van bien Van bien Gráfico diario Listo Muy bien Ahí entonces Eh Algo interesante También es que La mayoría Estuvieron ahí Respetando Esas zonas De interés Que se habían Dejado marcadas Así es Así es Vamos a ver Por aquí Están preguntando Por CTK CTK No me suena Esa Oh Bueno Ya También Lobitos También Le marcamos La zona de acumulación A CTK Y La respetó Trader La respetó Así que aquí Vamos por un pump Nada más Lobitos Vamos aquí Por un pump Y ya va encaminada Esta cripto Ok CTK Ya va encaminada Así que Necesitamos romper Esta resistencia Listo Y una vez Que Bueno De hecho Ya lo estamos Haciendo Trader Ahí estamos En plena resistencia Mire Ay Dios Trader Así es Y tiene mucha liquidez Por la parte alta Así que Podría ponerse interesante Ok Listo Muy bien Entonces pues Estamos ahí En la zona Estamos en la resistencia Lobito Desde la zona Que se dejó Para meterle Las compritas Especulando Ya llevamos 30% Lobitos Ya deberían Considerar Tomar un parcialito En que sea De ahí De un 25% 30% Y esperar A que Retrocedan Un poco En gráfico 4 horas O que empiecen A consolidar Verdad Este Para el siguiente Movimiento Aunque Les soy sincero Trader Esta cripto Se ve que En gráfico 4 horas Quiere venirse Directamente Al primer Objetivo Técnico Del dólar Con 48 Ya estamos Cerca Verdad Entonces Tiene la intención Es de romper Pero vamos A ver Vamos a ver Porque aquí Y ahora está Este Creando una Divergencia En el RCI Así que Obviamente Ya ahí no se compra Los vasos Estamos de acuerdo Cierto Trader No En plena Resistencia Ahí no Ahí no compramos Los vasos Ok Listo A ver Ahora si Tíreme una Pues bueno Por acá Jorge Dice Hola Lobo Que la Trader Me cante Algo Porfa Con esa Voz Hermosa Gracias Jorge Y bueno Ya Ustedes saben Que por ahí Como varios Han dicho Claramente Motivados Por el lobo Que dice Que yo Podría llegar A cantar No es cierto Sin embargo Ya me comprometí Con ustedes Que cuando lleguemos A los dos Be like Ahí es cuando Voy a intentar Cantar algo No sé Cómo me salga Pero entonces Vamos a ver Cuando lleguemos A sus dos Be like Chao Bueno ya lo saben Lobitos Ok Ya lo saben Por lo pronto Esperemos que Nos va a cantar Una canción nueva Por lo pronto Vamos a escucharla Que siempre Nos ha cantado ¿Qué les parece? Esa no soy yo Vamos a escucharla Que siempre Nos ha cantado Obviamente no Chau Ay 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 Ya quisiera Igualito Listo Ya quisiera Ya quisiera yo Farm Farm Ay justo te iba a decir Esa pero bueno Te advierto que Esa es una apuesta Ya Farm Lobasos Mira Complicado esto Analizar esto Es complicado Me ve Fibonacci Mr. Fibonacci Me mira Utilizando su herramienta Para trazar A esta cosa Se va a revolcar En la tumba Lobasos Ok Aquí es para ir por un pom Y irse corriendo Aquí es pom Dom Pom Dom Pom Pom Dom Pom Dom Pom Dom Pom Dom Pom Dom Pom Dom Pom Pom Dom Ok Nada que hacer ahí Lobasos Por amor de Dios Lobitos Por amor de Dios Compren algo bueno Dios mío Aquí se van a quedar Por eso hay mucho lobo Que se vuelve loco Por eso hay mucho lobo Que se queda atrapado Por eso hay mucho lobo Que pierde hasta el calzón Por meterse en esas cosas Trader Por amor de Dios Aquí Yo no tengo ni tuta idea De lo que puede hacer Puede venir a tocar el 78 Luego dirá el pompazo Y luego irse para abajo Complicado Vámonos Trader Vámonos de ahí Vámonos de ahí Eso está peor Que Shiba En sus comienzos Bueno Como ya estamos En la onda De estos tipos de apuestas Por aquí Facu Borda Te dije Hace cinco días Te vengo pidiendo GME Es para apuestas Saludos desde Argentina GME Rápidamente Vemos esa GME GME GameStop Doble E al final Oh Oh ok ok Pero ¿En qué exchange Lo vas? ¿En Huobi O en KuCoin? La misma La misma La misma gata Vamos a ver KuCoin Ahora si KuCoin Tiene más Este Más Ya Bueno KuCoin Tiene más Más historial Es que estas moneditas De KuCoin Yo ya les tengo miedo Porque mucho preñado Aquí Mucho preñado Es que no hay liquidez Pues Son apuestas Pues que si no hay liquidez Son apuestas Lo vas Te puede salir bien Como que te puede salir mal Ok listo Si quieres apostar ahí Ahí es la zona Lo vas Quieres apostar Ahí es la zona Lo Obviamente ahí Este No vas a comprar ahí Vas a vender ahí mismo Estamos de acuerdo No 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 Bien Vamos pues A ver Proyección técnica Para esta Shitcoin Vamos a ver Perdóneme Fibonacci Perdóneme Pero pues Es que no conozco otra No conozco otra herramienta Pues que Con la que me acomodo Y bien pajarito Bien Mira si te sale bien la apuesta 18 centavos Duplicas capital Ok si te sale bien la apuesta Duplicas capital Verdad Y ahí estamos en la zona Lobito Aquí en toda esta zona Ahí donde estamos Verdad La dejamos para arriba Ok En gráfico diario Y vamos a ver Gráfico semanal A ver Eh si Definitivamente O sube Desaparece Tenemos Deuda En los 14 centavos Tenemos deuda En los 17 centavos Tenemos deuda En los 21 centavos Lobitos y lobitas Así que El market maker Está en pérdida Y no se va a quedar En pérdida Para siempre Verdad Bien Vámonos pues los viños Listo Que tenemos por aquí Marilyn Manson Ahí nos está Dando también Otra vez Para los chicles ADX ADX Y ahí acaba de llegar También otro Super chat De Alan Oh Bueno Al menos A esta hora Trader Este Hay super chat Para el cafecito Ay Dios mío Otra apuesta Ay Marilyn Manson Ay Marilyn Manson Pero mira Que te costaba Mejor meterle AXS ¿Verdad? Pero Ah no Pero el El ovazo Quiere Le gusta la adrenalina Quiere este Quiere sentir Lo que siente En Las Vegas Esto seguramente Vio ahí ese mechazo Y dijo Aquí es Ya Mira Esto va a seguir Cayendo Lobo ¿Verdad? Sin embargo Sin embargo Si vas a especular Con esta cripto Que obviamente Yo ni loco Lo hago Este Podrías programar ¿Verdad? Tres compras En esta zona A partir De donde está ¿Verdad? Ahí donde está Para que no te quedes Fuera Mira A partir de aquí Donde está Treinta y tres Por ciento Si le vas a meter Cien Treinta y tres Dólares Treinta y tres Dólares Y treinta y tres Dólares Y se acabó ¿Ok? Está en deuda El Market Maker Así que De menos De menos Nos pega Un mechazo Nuevo A los cincuenta y cuatro Centavos ¿Ok? Más No te puedo decir No te puedo decir Nada de esto Lo vaso Porque Esto atenta Contra todo Contra todo Principio técnico ¿Me entiendes? Para que se entienda Para que se comprenda En gráfico De cuatro horas Pudiera realizarnos El siguiente movimiento ¿Verdad? Entonces Listo Ahí te lo dejo Lo vaso El único Que podemos hacer ahí Lo vaso ¿Qué más podemos hacer ahí? ¿Verdad? Listo Vamos entonces A ver aquí A Alan Ram Dice Saludos ¿Qué opinan? De Ren A ver Vamos a ver Ren Bueno pues Ren ya Este Dejamos la zona De acumulación Lobitos La zona Bueno Fue la última vez ¿Verdad? Porque la zona De entrada Fue aquí En este soporte De los 26 centavos Y En gráfico De cuatro horas Pues Seguimos Enrangados Y en gráfico Diario Tenemos la intención Que para la próxima Semana Tal vez Lo vaso Lleguemos al primer Objetivo Técnico Por Fibonacci Después de romper La resistencia De los 44 centavos Muy probablemente Estaremos llegando A los 50 centavos ¿Verdad? Y más adelante Para el mes de abril Muy probablemente Ren Este visitando Nuevamente Esos 65 centavos Mis amados Lobazos El punto 38 Fibo ¿Ok? Si ya Bitcoin Lo está haciendo Algunas criptos De menos Van a Van a Este Intentarlo Lobitos ¿Ok? No todas Algunas van a Intentarlo Este Otras van a Chocar ahí Se van a morir Y otras Van a superar Lobitos y lobitas ¿Ok? Bien Vámonos con las últimas Lobazos Porque ya Este Casi es tiempo Ya casi es tiempo De que se venga El El Lo veja ahí Lo veja ahí Sí, sí Ya casi Ya casi Tenemos que ir cerrando Bueno, por aquí Hay un lobito Que te dice Que OGN Está dando entrada Por si quieres Revisar De hecho De hecho Vamos a invitar Estoy por invitar Al viejo Chingadera Lobazos Por cierto Tengo ahí Al viejo Chingadera ¿Ok? Estos lobitos Estos lobitos Como que no me quieren Porque están diciendo Que es mejor Que venga entonces Otra persona A pedir los likes Muy bien Vamos a ver Este A ver ¿Cuál es la siguiente Trader? Bueno Por acá OGN Que por ahí Dice un lobito Que está dando Entrada en cuatro horas OGN Pero pues Si la entrada La dio ayer Lobazo Por amor de Dios Oh no Está llegando A la zona Trader Vamos a ver No Que entrada No Que entrada Lobazo Mira Nosotros ayer La dejamos ¿Verdad? Retrocediendo En esta zona Para rebotar Es verdad Llega a la zona Rebota ¿Verdad? Pero este Ya OGN Pasó el fundamental Y yo creo que Entrada Ya no hay El ovazo OGN No hay No hay entrada Ok Listo Dio un rebotito Llega aquí a la zona A partir de acá A partir de acá Rebota Un 7% Nada Desperciable 7 por 5 35% A 5x Y ahora Nos está reventando Esta zona Así que OGN Olvídense Los vasos Olvídense Con OGN ¿Verdad? Olvídense No hay entrada En OGN Déjenla Que continúe Su retroceso Ok Un testeo A los 54 centavos Puede que Probablemente Por ahí Ok Nada que hacer Con OGN Los viños Vámonos De ahí De OGN Listo José Que José Culito Abax En 4 Ahora Si diario Está De nalgas Lobo A ver Abax No le entiendo ¿Usted le entiende Que es estar De nalgas? Yo Yo no entiendo Eso Dice Está de nalgas Lobo Ay Estos lobos Con su lenguaje Disculpe Me trae Es que A veces se me olvida Que estoy con una dama Perdón Es que son los lobos ¿Te va a decir Como bien pajarito O qué? Los lobos Ya tengo aquí El chipotón Muy bien Este Bueno pues Nada que hacer Con OGN Lobito OGN Va retrocediendo Es decir Ya dio el rebote ¿Verdad? No pudo con el Con el punto 38 Y está regresando Entonces es muy probable Que OGN Se meta Este A consolidar Lobaso Es decir Es muy probable Que OGN Se meta En este canal Descendente ¿Ok? Así que ya Este rebotito Lo damos por Por hecho Ya aquí Los que hayan entrado Protejan a break even Espero que hayan tomado parcial Y Dejen que OGN Haga lo que tengan que hacer Lobitos Si lo saca Es porque va a seguir Retrocediendo Y si no Es porque va a venir Y recuperar ese punto 38 ¿Ok? Así que OGN Este Nada que hacer Lobito Nada que hacer En gráfico de 4 horas Probable Ya En gráfico diario Se mira Que todavía puede continuar Subiendo ¿Verdad? Después de seguir Acumulando Después de estar Consolidando aquí ¿Ok? Pero Entrada Entrada Ya en esa zona Yo no tomo Entrada En largo Lobito Y tampoco en corto ¿Por qué? Porque en corto No No hay fuerza Pues No hay fuerza No Ni en corto Ni largo Lo vas Ni corto Ni largo ¿Listo? Perdón Recuerda que Estas viendo Es AVAX OGN Ya pasó Ok AVAX Deme Deme Con el chipote Ahí está Su tomatoma Señor Lobo Muy bien Díganos Trader Díganos Este ¿Cómo va la encuesta? Claro que sí Por aquí teníamos Una encuesta Que dice ¿Es esta la confirmación Del movimiento Hacia los 55k? Pues tenemos Que el 45% Dice Sí Lobo Por fin El 42% Dice No Lobo Nos van a joder Y el 14% Dice LPM Todos ya saben Qué significa Pero yo no lo voy a decir Que baje ahora Así compraré Ajá Sí Sí Y la segura otra Que va a bajar Y no van a comprar Es el 14% Ya Muy bien Lobitos Este Antes de irnos Les vamos a recordar Que mañana Les vamos a avisar El horario Del sorteo ¿Verdad? Ya que como van a haber 8 ganadores Bueno lo vamos a hacer mañana Porque muy probablemente Mañana No haya nada interesante ¿Verdad? Más que una consolidación De Bitcoin Y de las criptomonedas Entonces Mañana lo hacemos En la mañana En el streaming mañanero Hacemos el sorteo Sorteo Comenta y gana 8 ganadores De 15 USDT Claro que sí Muy importante ahí Que vayan y participen Los requisitos Son súper sencillos Estar suscritos al canal Comentar al final De cada uno De los directos Tienen muchas oportunidades Porque pues ya tenemos Varios videos De los cuales Pueden ir a comentar A partir del 24 de febrero Y pueden hacer Todos los comentarios Que quieran Así van a tener Más posibilidades Y claramente Pues van a tener Deben estar presentes Mañana En el streaming Para que puedan Reclamar el premio Si son los ganadores Así es Lobitos Entonces mañana Por fin ya se viene El sorteo Comenta y gana Ok Vámonos pues entonces A la conclusión De Bitcoin Trader Vamos a ver Qué es lo que hizo Durante el streaming Gráfico de 4 horas Bueno pues ahí está Ahí está Ahí está Lobitos Llega a la zona Empieza a tener Su primer mechazo ¿Verdad? Y es muy probable Que se quede ahí Pajareando Como lo dijimos Al principio Seguimos pensando Lo mismo Lobasos Mañana Van a ejecutar Su derecho de opción A compra En 42 mil dólares Y si el precio Está por encima De 43 mil De 44 mil De 45 mil Muy probablemente Ahí aprovechen Para vender ¿Verdad? Esos Bitcoin Que van a adquirir Los que Obviamente Los que apostaron En Call Ok Listo Entonces Nada que hacer Con Bitcoin Lobitos Hoy vamos a dormir Como bebés Y ya mañana Ya mañana Buscaremos oportunidades Probablemente a la baja ¿Verdad? Probablemente a la baja Digo Si los que van a ejecutar Su derecho de opción A compra Este Van a vender Que es lo que estamos Pensando y especulando Pues nosotros los acompañamos Pero que nos haga una M El Bitcoin Lobasos Que nos haga una M Ok Es decir A mí me gustaría Que Bitcoin El día de hoy ¿Verdad? Se mantenga aquí Pajareando 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 Siga subiendo Y por aquí arribita Me forme una divergencia Una M Que se yo Una debilidad Y ya Entonces ahí Si le metemos el cortito ¿Verdad? Hasta los niveles De 42 mil dólares Etcétera Etcétera Mis amados ¿Ok? Por lo pronto En gráfico diario Ya saben ustedes Que Bitcoin Se ha puesto Se ha tornado Muy alcista Y el siguiente objetivo Para las próximas semanas Pues van a ser Este Los 46 mil 800 ¿Ok? Así que en diario No ha cambiado nada Lobitos Sin embargo En el gráfico De 4 horas Es donde le vamos A buscar Las oportunidades Pero ya será mañana ¿Cierto? Trader Claro que sí Así es Mañana Pues vamos a tener El concurso Y además Vamos a estar atentos Para ver si Comienza a mostrar Algunos de esos Signos O hay alguna oportunidad Listo Lovazos Cualquier actualización Síganos por Telegram Lobitos Ahí está el canal público Y nos vemos entonces El día de mañana Nos despedimos La trader Y el tuto lobo Y el tuto lobo Del trading Chao chao Que pasen linda noche Nos vemos Pórtense bien